Respaldo pleno para Pablo Cabanillas por parte de la dirigencia Atigrada. Nosotros hacer una selección a la rápida y trae cualquier profesional, ¿no? Tienes que ser un profesional de acorde, que conozca el medio, que sepa fuera en la altura. Continúan llegando carpetas de entrenadores nacionales y del exterior y los directivos se toman su tiempo. Para seguir analizando, pero suerte es que, como te digo, tenemos a alguien de la casa que no estamos en malas manos, ¿no? Y alguien que sabe que ha trabajado con anteriores profesores, con Rescalvo, Viaggio, Formosinho, entonces él conoce y los conoce de memoria a los jugadores, ¿no? Y eso es algo que es una ventaja para cualquier cuerpo técnico. Por eso cuando venga, si viene uno u otro, un diferente, siempre lo tenemos que tener también a Cabanillas, para que se desenlace y sea más fácil, ¿no? La charla y la transición entre ambos. Pablo Cabanillas forma parte de Día Estrongues hace dos años. Dirigió el plantel femenino a Tigrado y la pasada gestión tomó el mando de la selección femenina a su 20. Elegas.